mis amigas y amigos muy buen día a todos vean, hoy ando en otro lugar completamente me sacaron de la ciudad unos guitas para venir acá a la nieve ya que estaba descansando mi esposo dijo ¿sabes qué? vámonos ahorita que estás descansando es el momento perfecto porque sabía que no iba a andar haciendo nada grabando videos ni nada de eso pero ¿qué creen? ya se acabó la temporada de mi descanso así que nuevamente corrí a la Ross aquí en la ciudad que andamos y vean lo que encontré encontré esta Calvin de 60 dólares vean, 60 dólares a solamente 42 dólares hay varias bolsas en rebaja así que estoy emocionada de ver qué es lo que tiene esta tienda esta es una Calvin, una mochilita pero esta no está rebajada me hubiera encantado que estuviera en rebaja esta es de 60 dólares vean, esta Michael Kors se las enseñé en uno de los videos y esta estaba a 90 dólares ahorita ya está en solo 63 dólares esta tiene cierre en el centro esta es una coach vean nada más qué belleza me dan ganas de llevarme las 150 dólares por esta nada más que se me hace un poquito cariñosita una Calvin de las regulares que miramos todo el tiempo 50 dólares igual esta por 50 dólares vean, esta también se las he comprado a algunas de mis clientecitas y ahorita aquí ya está en rebaja de 60 dólares a solamente 42 dólares la vez pasada que vine para acá para arriba lo que rebajaron aquí como a la semana lo rebajaron allá en la tienda donde de la ciudad de donde yo vivo vean, 63 dólares original 90 igual que esta otra esta me la llevo de seguro también es una de las cangureritas que les había enseñado en unos videos previos estaban a 30 dólares aquí están en solamente 21 vean, todo está en rebaja Carl Langerbilt una bolsita de 70 dólares a 49 y aquí está esta otra Calvin que es así nada más de 42 dólares original estaba en 60 como la ven se me hace preciosa algo me llama la atención de esta bolsita esta no se las enseño es una Tommy pero está en precio regular que es de 29 dólares y es así negra vean en alguna de las carteras que miramos allá también aquí están en rebaja esta es de 18 dólares no, 17 dólares y está en solamente 13 parece que rebajaron algunas de las cositas de aquí no todo pero sí hay alguna rebaja aquí veo una Yes pero esta es una muñequera de 18 dólares y luego veo algo como de de Python oh vean de piel como de víbora vean 11 dólares es una Jessica Simpson y esta creo que también va a estar rebajada oh no esta la rebajaron allá donde yo estoy y aquí no está rebajada ok voy a tener que adelantar el audio porque la música está un poquito fuerte en esta tienda pero vean algunas de las carteras que miramos allá ya están en rebaja aquí aquí está esta que es una Betsy Johnson se acuerdan que se las vendí también en una como una subasta de 13 dólares son solamente 9 y miren estas bellezas de la marca Yes que se abre aquí es una muñequera tiene aquí espacio para su celular un cierre y luego en este lado tiene espacio para sus tarjetas vean que bella me encanta se me figuran como las de Michael Kors por solamente 20 dólares creo que es un precio buenísimo para este tipo de carterita aquí está esta Carl Anglicott que también es una muñequerita nunca había mirado una muñequerita de Carl y menos así como esta está preciosa vean un cierre dos cierres y original estaba en 28 está en solamente 17 dólares me encanta y aquí está otra Yes pero en cafecito idéntica que la que les acabo de enseñar por 20 dólares creo que todo esto me lo voy a llevar vámonos a los zapatos aquí están estos Ray-Bans que también están rebajados usualmente los Ray-Bans no bajan de 70 dólares y aquí lo tienen por 50 dólares así que ya con 20 dólares de rebaja no es BN si es 49 dólares 20 dólares de rebaja ya es excepcional ya mis amigas eso no lo quedamos verdad y aquí parece que tienen otros lentes pero no alcanzo a mirarlos igual aquí están otros Ray-Bans de 70 dólares a solamente 49 wow estos precios están buenísimos mis amigas como me encantaría poder viajar y mostrarles lo que hay en diferentes ciudades en Ross me lo voy a proponer tengo que hacerlo un día de estos porque me encanta me gusta ver qué cosas diferentes tienen en cada lugar déjenle hablar a la muchacha para que me saque esos dos pares de lentes ok ya me moví de sección de las huellitas y vean lo que miro aquí al entrón son estos pantalones mis amigas estos no los tenemos allá tienen brillosito y vean son de la marca Yes me encantan y todos están en rebaja de 20 dólares wow a precio a medio precio por solamente 10 dólares esa es una mega oferta o mega ganga como dice mi hermana vean creo que los tienen en mediano solamente así que me voy a llevar unos dos ok porque la verdad no quiero quedarme con más cosas ahí bueno ya es el principio del año así que no importa verdad si me quedo con cosas solo me quedo con cosas bien estos dos tamaños que a lo mejor me llevo el chico también ok vean que bonitos ojalá y que tuvieran el set o la camisa el suetercito que va con él aquí está este es un Calvin de 20 dólares a solamente 14 dólares para las interesadas interesados me acabaron de decir que esta semana se rebajó todo toda la tienda nuevamente aquí en la Ross vean esta es una bebé en tamaño chico por solamente 11 dólares estaba en 16 así que ya saben todo en la tienda rebajado todos estos son pantalones así nada más para hacer ejercicio con bolsitas de 13 dólares a 9 dólares todo todo pero yo quiero de marca yo quiero todo de marca por donde quiera relumbran las etiquetas rosas este no es marca reconocida creo es Calvin y es de 12 dólares están estas Calvin pero al parecer estas no están rebajadas TKNY que ya la habíamos mirado 20 dólares otro yes vean este rosadito en mediano de 27 a solamente 13 dólares creo que este también va para el carrito y luego aquí tienen otro pero este es un yes en rosadito igual con el 10 en la parte de abajo por 25 dólares quiero ver a ver si este rebajó porque muchas veces se les pasan artículos pues me quedé sorprendida porque en zapatos la verdad no encontré mucho que digamos no había mucha selección en esta tienda 25 dólares por esta náutica esta ya la hemos mirado en otros videos una mochilita de 25 dólares también de la marca náutica vean un maletón de yes para viajar de fin de semana por 50 dólares este también no lo he mirado allá una cosmetiquera de 25 dólares marca yes esta Tommy Hilfiger es un poquito diferente de 21 dólares con cadenitas solamente vean Nine West en cafecito 26 dólares wow esta Juicy Couture tote súper grande está en 30 dólares vean el bolso no no que es nada más y estas si las hemos mirado allá pero no están en rebaja nada más las volví a mirar porque esperaba que subieran rebajadas aquí mira otras cuantas mochilitas la primera es Tommy de 30 dólares y luego una Puma en 15 dólares y esa qué bonita vean nada más y este el precio es de 20 dólares la la que me encantó que les enseñé en un video 40 dólares vean ahí está y esta parece una manzana vean 19 dólares por esta se figura una manzanita qué bella Nine West con sus cadenitas en color rojo 22 dólares esta Rosetti está preciosa 19 dólares vean súper barata esta marca una que es en color tinto de 40 dólares es una tote nada más y no tiene cierre en el centro vean o más bien no está cerrada toda en el centro esta que es de 35 dólares de la marca Aldo también en un color guindos algunas bolsitas esto de la marca Guess y es de 40 dólares y aquí está otra muñequera de la marca Guess idéntica que la que acabamos de ver por 20 dólares pero creo que ya llevo una en gris si ya llevo una en gris y vean de este lado hay algunas cosas preciosas esta Tommy Hilfiger de 17 dólares pero vean lo que se me hizo bello son estas cosmetiqueras de 18 dólares y luego otra Guess en rosadito que también está preciosa 13 dólares solamente no puede ser buenísimo el precio y hermosa una con glitter muy pero muy bonita de 13 dólares también no se salgan no que hermosas para solamente 13 dólares no es nada 17 por esta que también está bella me oyen la emoción en la voz mis amigas tenía era como sufrimiento no poder salir a la Ross pues si podía salir pero no podía comprar nada así que mejor ni salí 18 dólares por estas dos mejor me mantuve encerradita para que no me entrara la tentación no sé si llevarme esta porque se me hace diferente está única pues en floreadito seguimos en la sección de bolsas aquí está una Juicy hermosa 37 dólares para viajar traes un monederito 9 West una colchonadita 25 dólares y luego acá de este lado todo esto está rebajado creo bueno esta sí solamente 10 dólares 25 dólares por estas que son cosmetiqueras yes floreaditas también hay mucho floreadito ahorita más bolsitas más bolsitas lo regular que hemos mirado estos días esta no la he mirado creo náutica en 16 dólares y de este lado ya lo último de bolsitas que hay son son lo regular que hemos mirado TKNY por 50 dólares yes con sus cadenitas aquí de creo que tiene el precio de este lado 40 dólares vean esta también está bella ay Mayita tú y el Tommy tú y el Tommy que no lo dejas en paz de 19 dólares a solamente 13 dólares creo que me la llevo nada más porque está descontada estoy como ratita aquí agarrando todo lo que me encuentro creo que esto vean bolsitas así hay bastante de 21 dólares o 22 dólares a solamente 15 tienen bastante pues que que rebajaron como les digo parece ah hola muy buena tarde muy buen día muy buena noche a la hora que me estén mirando que creen ven ando bien descansadita ando bien relajada fue unos buenos días que me dieron mi doctor me puso a no trabajar así que los descansé mis amigas los descansé y me desperté esta mañana con ganas de salir a la Ross pero como les digo me dijeron todo volver a rebajar en la tienda y así va a ser de aquí en adelante hasta que lleguemos a la venta de 49 centavos y si es que la hacemos vamos a llegar ahí porque ya ven que todo se está yendo ay sorpresa también me corté el cabello mis amigas por fin hablé con una señora con la que voy a que me corte el cabello todo el tiempo le mencioné de la caída del cabello que estaba teniendo y me dijo no te preocupes es todo normal dice para la enfermedad que te dio de COVID todo está normal ven a ella también le pasó pero ella le pasó así como en puños se le caían en secciones así que me dijo yo te voy a cuidar no te preocupes te voy a tratar con cuidado y me cortó el cabello y me lo pintó mis amigas así que regresé a mi negro nuevamente y con cabello cortito todavía sigo con la perdida del cabello pero de todas maneras ya siento como que ya el cabello ya se me mira mejor porque me andaba sintiendo un poco apachurradita pues con la caída del cabello y el cabello del color que yo ya no lo quería así que ya nuevamente aquí ando de regreso un gusto volverlas a ver las extrañé la verdad gracias a todos los que preguntaron cómo estaba solamente mis amigas la biopsia salió bien solamente esperamos los resultados y todos los días he revisado pero hasta ahorita no me los han dado así que en cuanto me dejen saber yo les digo todo primeramente el eterno todo va a salir bien así que vamos a ver qué más encontramos aquí y nos vamos que mi esposo me está esperando afuera no quiso entrar qué guapiestas vamos a mirar las mercancías venía con la emoción de enseñarles ropa pero como pueden ver está escaso no hay mucho que enseñar vean si están muy pero muy ralitos blusitas así una panty blusa de 15 dólares marca Yes pero si súper súper bajos en ropa 14 dólares por esta está la Miranda Brunington también vean aquí está esta así de 13 dólares vean como no encontré nada en la ropa me salí y me vine para acá la diferencia en cómo está acomodada la tienda aquí la verdad es lo contrario a lo de allá pero es que aquí en la parte de donde ando vive mucho viejito así que se mantiene la tienda bien organizada bien preciosa y no miro ninguna la cost creo que no les gusta la cost aquí solamente veo DKNY que ya sabemos que son los precios regulares baratitos lo que es de 8 dólares bueno mis amigas creo que nos vamos la verdad quedé decepcionada en la ropa pero con las bolsas que llevo en descuento voy más que satisfecha nada más vine a darle una vueltecita a los zapatos de hombre a ver si tenían algo en rebaja pero parece que aquí no me quisiera llevar la mitad de la tienda pero no traemos mucho espacio en la troca así que creo que me voy de compras en cuanto llegue allá a mi ciudad bueno mis amigas las quiero mucho que el eterno me las bendiga adiós